Gracias, don Ricardo, por su tiempo. Gracias por estos minutos en Canal 15, Universidad de Costa Rica. Don Ricardo, estaba usted hablando de la esperanza, me gustaría retomar el tema de la esperanza y cómo aferrarnos a ella en tiempos de guerra. A mí me impresionaba mucho en el lugar donde yo estaba, en la zona de guerra. Había tiempos de ofensiva y los hombres tenían que hacer la posta de noche. Se iban haciendo los turnos y había miedo y así podía durar tres meses o cuatro meses la ofensiva. Y cuando pasaba el tiempo de la ofensiva, a los seis meses, a los nueve meses, venían los nacimientos. Venían los nacimientos. Y yo decía, ¿y cómo estas mujeres están dando a luz? Y los hombres también, ¿verdad? ¿Cómo están generando vida para un mundo donde vamos a estar corriendo bajo las bombas? Y a este mundo traer niños, parecía que no. Para mí era una señal de esperanza, ¿no? ¿Relaciona usted la esperanza con esas emociones tan humanas de bailar, de enamorarse? ¿Es ahí donde tenemos que encontrar día a día el valor para encontrar ilusiones? Yo creo que sí, porque la esperanza no es de un momento nada más. La esperanza es una virtud, pues, y la virtud es un hábito. El hábito no es un acto, sino que el hábito es algo permanente, como una actitud, ¿verdad? Entonces, si esa actitud sí es permanente, está acompañando a la persona, pero se muestra en momentos, ¿verdad? Así como también se muestra lo contrario, se muestra la desesperanza, ¿no? En las personas, porque todos somos de carne y hueso, ¿verdad? Y como somos de carne y hueso, entonces, oscilamos. No todo el tiempo estás contenta, ni todo el tiempo te sientes animada, ¿verdad? Ni todo el tiempo parece que te puedes comer toda la vida, ¿verdad? Aquí no hay quien, todo me va a venir bien, ¿no? No, sino que hay momentos en que se te cae la moral, ¿verdad? Hay momentos en que sube la moral, sientes tú que el horizonte está abierto para ti. Están, hay oscilaciones, ¿no? ¿Dónde encuentra un antropólogo esa esperanza sólida, esa esperanza arraigada en el ser humano, en sus líderes, por ejemplo? Yo creo que la encuentro en sus líderes y la encuentro en sí mismo, en ti misma, ¿no? Tú eres la fuente de tu esperanza. La encuentras afuera, pero la encuentras en ti. Tienes tú una motivación arraigada, ¿verdad? Muchas veces esa motivación es producto del crecimiento, ¿verdad? Vas creciendo, vas encontrando la vida, vas encontrando el sentido de la vida. Hay veces que es producto de una crisis, ¿verdad? Y que la crisis te lleva a una desesperanza profunda. Pero de ahí sale, sale o brota una esperanza, un sentido de la vida nuevo, nuevo, ¿no? Y de la crisis sales renovada, ¿no? Una invitación a no perder la sonrisa. Y por último, don Ricardo, la identidad centroamericana. Siempre nos gusta tratar de vernos en el espejo, sobre todo en el espejo de su experiencia. Y yo quisiera que nos ayudara a definirnos prospectivamente hacia dónde vamos y quiénes somos en América Central. Nosotros tenemos algo común, los centroamericanos. Tenemos algo común, ¿no? Ahora, ese sentimiento, la identidad es más que un sentimiento, pero es una... La identidad también es un hábito, ¿no? Que se da por la convivencia, ¿no? Si no hay convivencia, no puedes tú sentir esa identidad. Yo te pongo un ejemplo, ¿no? Nosotros, jesuitas, desde jóvenes vamos adquiriendo, vamos adquiriendo, no es que la tengamos, vamos adquiriendo desde jóvenes la identidad centroamericana. Antes de entrar para el noviciado, pasamos por una etapa que se llama de pre-noviciado, ¿no? Entonces, que es como prueba para ver si se le admita al joven, ¿no? En este momento, con nosotros, hay un costarricense. Lo mandaron, no a Costa Rica, sino que vaya a Guatemala y vaya a la zona indígena a ver, que platique con ellos y que agarre ese sentimiento de cercanía y de pertenencia que tienen para que desde tiernos vayan sintiendo esa otra identidad que es otra posible identidad que es la identidad guatemalteca o indígena. Sin que pierda su identidad de costarricense, ¿no? Bueno, ya tiene. Y así después le toca ir a otro lugar. Va conociendo toda Centroamérica. Y va adquiriendo esos sentimientos de cercanía que están a la base de una identidad centroamericana, ¿no? Pero hace falta platicar. Ustedes tienen aquí nicaragüenses, ¿no? Bueno, esos son parte de Centroamérica, ¿no? Muchísimas gracias, don Ricardo. Nos quedamos con la invitación a esa convivencia más cercana con la región. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por la convivencia. Sí. Gracias. 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 Gracias.